La grandeza de un estado puede verse en su espacio público, pero durante años se abandonaron calles, plazas y parques. Por eso, decidimos hacerlo distinto. Crear espacios que inviten a convivir en sociedad. Cambiamos el rostro a parques como en Solidaridad, Montenegro y Metropolitano. Construimos el andador peatonal más grande del país, el Paseo Fray Antonio Alcalde y el Planetario más moderno y mejor equipado de América Latina. Realizamos más de 8.000 obras en todo el estado. Con el esfuerzo de todos, ganó Jalisco. Sexto informe, Aristóteles Sandoval. Innovación para siempre. ¡Gracias!